Bueno, como estuvimos hablando, la primera etapa en cómo trabajar con la literatura teosófica es el adquirir conocimiento, que básicamente es el entrar en contacto con las enseñanzas y pongo ahí recordarlas, en el sentido de que el concepto esté en nuestra mente. Esa es la primera etapa. Es importante ver que es la primera etapa y no la última. A veces hablamos, el estudiante de teosofía decimos, como si el estudio de la teosofía fuera el objetivo final o decir, porque lo que tenemos que hacer es saber teosofía o conocer la teosofía. Ese no es el último paso, es el primer paso para algo que es más importante. ¿Cuánto conocimiento queremos adquirir? Eso es muy individual. A algunas personas la adquisición de conocimiento de por sí los inspira y bueno, naturalmente esas personas van a tener una tendencia a adquirir más cantidad de conocimiento. Pero no es necesario ser un erudito para ser una persona espiritual, como sabemos, para nada. Entonces el conocimiento que uno tiene que adquirir es lo que es necesario para que inspire nuestra práctica espiritual o nuestra vida espiritual, para que inspire nuestra práctica, para que nos inspire en la vida en general. A algunas personas el conocimiento más abstracto le puede ser inspirador y a otras personas el conocimiento abstracto no lo es. Entonces hay mucha variedad de literatura en la sociedad teosófica, pero es importante ir conociendo los principios fundamentales porque se fueron dando, como veíamos, para que nos ayuden a ver la vida de un modo distinto. Después, dentro de esos principios fundamentales, cuánto queremos conocer de los detalles, de nuevo, depende de nuestra necesidad, del modo que es mi personalidad. A mí me gusta conocer los detalles porque eso es lo que me permite tener un sentimiento que lo entiendo lo suficiente como para aplicarlo. Pero otra gente no necesita eso, el concepto fundamental es suficiente. Entonces uno tiene que encontrar cuánto conocimiento es necesario para poder comprender la enseñanza y aplicarlo. Ahora, el conocimiento, como decimos, no es el último paso y el conocimiento de por sí no es necesariamente suficiente. Uno tiene que trabajar para lo que le podemos llamar comprensión o la asimilación de las enseñanzas y los principios universales que están postulados en la literatura. Asimilar las enseñanzas significa el reflexionar sobre ellas, podemos meditar sobre ellas, y esto viene también antes de la práctica. Y la idea acá es el de empezar a ver primero intelectualmente cuál es el significado de la enseñanza. De nuevo, cuánta comprensión una persona necesita es distinto para cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, Yankaracharya, que fue uno de los creadores de lo que se llama Vedanta Advaita, fue un sabio indio, y él decía que el objetivo del conocimiento intelectual era el darnos la confianza de que las enseñanzas son correctas y útiles, darnos la confianza que podemos tener antes de empezar la práctica. Porque cuando uno empieza a practicar la práctica de por sí nos va a traer una confianza. La experiencia nos trae confianza. Pero antes de que podamos adquirir ese tipo de confianza a través de la experiencia, porque eso a veces lleva algunos años, algunos años de tratar de aplicar las enseñanzas. Entonces, ¿qué nos sostiene tratando de aplicar estas enseñanzas hasta que empezamos a derivar o a tener ciertas percepciones personales de esto, cierto entendimiento personal y la confianza que surge de eso? ¿Qué nos sostiene hasta que eso pasa? La comprensión intelectual, decía él. Cuando uno entiende y dice esto tiene sentido, esto me explica la vida de un modo mejor, esa comprensión intelectual nos da la confianza para empezar a aplicar las enseñanzas y eventualmente, como les decía, esa confianza que viene de la práctica es más fuerte que la intelectual. Pero la comprensión intelectual es importante. En otras personas, tal vez una persona más devocional o digamos típicamente una persona religiosa en las religiones occidentales, la fe es lo que le da la energía para seguir a la religión. Entonces sí, hay personas que pueden tener devoción digamos en el contexto teosófico, devoción a Blavatsky, a los maestros de sabiduría o a quien sea, y esa devoción puede ser suficiente para darle la confianza y el ímpetu para aplicar las enseñanzas. Pero hoy vivimos en un momento evolutivo donde la mente, a la mayoría de las personas, la mente le sigue preguntando ¿y cómo sabemos que eso es verdad? ¿y por qué? ¿y por qué debería? Antes Jesús decía Amen a su enemigo y a su neighbor, vecino, digamos, prójimo, al prójimo como ustedes. Y por ahí eso era suficiente para la gente que tenía devoción por Jesús. Hoy la mente dice ¿pero por qué voy a hacer eso? Si la otra persona es así, ¿cómo va a cambiar el mundo? Si yo no voy y le digo a la persona qué tiene que hacer. Entonces, como la mente presenta todas esas preguntas, la comprensión es un antídoto para eso. Por ejemplo, el Buda, Jesús, dijeron el odio no termina por medio del odio, solo puede terminar por medio del amor. Entonces, uno en principio dice ¿cómo puede ser posible eso? ¿qué significa eso? Porque lo que vemos en el mundo es que si alguien está haciendo algo para dañarnos o malo, la primera reacción que tenemos es el empleo de una fuerza más poderosa para frenar a esa persona o a esa situación. ¿Y cómo puede el amor hacer que una agresión, situación de conflicto, termine? Y si no tenemos esa comprensión de esto, es muy difícil que podamos vivir de acuerdo con ese principio si no lo comprendemos, si no vemos la verdad en eso. De nuevo, uno puede tener completa devoción y confianza si lo dijo el Maestro o el Buda o tiene que ser verdad y bueno, si tenemos esa personalidad eso nos es suficiente para aplicarlo. Pero, de nuevo, en este momento nuestra mente está muy estimulada y muy despierta y en general necesitamos algún nivel de comprensión. Entonces, por ahí, cuando uno estudia las leyes del universo y uno empieza a ver bueno, sí, tal vez temporariamente puedo, si alguien está siendo agresivo conmigo, puede que yo sea más poderoso económicamente o físicamente o intelectualmente y puedo frenar esa agresión. esa agresión. Pero sabemos que kármicamente estamos continuando, estamos produciendo una continuidad de ese conflicto donde nos vamos a volver a encontrar una y otra y otra y otra vez con la misma relación conflictiva hasta que hagamos algo distinto. Entonces, les cuento este ejemplo, había una persona que estaba atacando públicamente a Nibesa. Siempre cuento este ejemplo así que por ahí ya lo escucharon. Y ella estaba trabajando en Adia y un miembro viene a hablar con ella y ve que en el escritorio tenían la foto de la persona que la estaba atacando. Entonces, el miembro le pregunta por qué tenía la foto de esta persona y estaba siendo tan agresiva con ella y ella le dijo que, bueno, que ella estaba tratando de mantener el sentimiento de amor por esta persona porque de ese modo cuando se encuentre en la próxima vez en una próxima vida van a venir en un tipo de relación donde ella va a ser capaz de ayudar a esta persona y así resolver el conflicto kármico. Entonces, incluso si por el momento ese conflicto no puede ser resuelto en una encarnación, si podemos relacionarnos desde otro punto de vista, desde el punto de vista del amor, estamos terminando con ese conflicto, con el ciclo de continuación del conflicto. Esto no quiere decir que uno debe dejar que ser una víctima y que el otro lo siga atacando, uno puede tener, depende de qué tipo de agresión sea, uno puede tomar algunos pasos para distanciarse o para poner ciertos límites, pero si uno puede mantener el amor por una persona que si es agresiva evidentemente está sufriendo, nadie es agresivo cuando está alegre. la agresión misma le va a volver kármicamente a esta persona y seguir trayendo sufrimiento y el alma le va a ser más difícil. Cuando uno entiende todo eso es mucho más fácil empezar a tratar de aplicarlo. Después es difícil la aplicación, pero cuando uno está convencido, sí, este es el modo que funciona, entonces es más fácil aplicarlo. y bueno, ese convencimiento viene de el trabajar con el conocimiento porque no nos damos cuenta pero todas esas leyes universales en nuestro ser interno las conocemos porque nuestros seres como seres superiores a lo que llamamos el ego superior, ego en el sentido de un yo superior, vivimos en ese mundo de leyes. El tema es que nos es difícil pasar ese conocimiento a la personalidad cuando estamos encarnados. Pero cuando uno mantiene cierta enseñanza y reflexiona sobre ella y medita sobre ella, se empieza a conectar con ese aspecto de nuestro ser interno y sin notarlo el efecto de eso es que empezamos a sentir que esta enseñanza es correcta, es verdadera. De golpe empezamos muchos de nosotros probablemente sentimos que digamos cosas como el karma o la reformación son reales y si no lo sentimos está perfectamente en la sociedad teosófica no hay dogmas tomen esa enseñanza traten de ver si esa enseñanza explica la vida mejor que otras opciones reflexión sobre esa y lo que pasa es que como empezamos a abrir un canal para la comunicación con nuestra conciencia superior la forma en que eso se manifieste es en este sentido de certidumbre en este sentido de siento que esto es verdadero y cuando ese sentimiento aparece es lo que nos da la fuerza para aplicar en la vida pero esto no pasa si lo único que hacemos es acumular información el primer paso del conocimiento el conocimiento tiene que ser trabajado asimilado después viene la aplicación la primera parte de la práctica es la aplicación en el sentido de que tenemos que reflexionar para descubrir cómo aplicar esos principios universales en situaciones específicas entonces por ejemplo si estamos trabajando con el odio no se puede terminar a través del odio solo a través del amor y estamos en una situación determinada donde una persona está siendo agresiva sea físicamente verbalmente en un trabajo económicamente lo que sea bueno uno tiene que ponerse a pensar ok cómo aplico esto en un modo que tiene sentido común Blavatsky se dice yo nunca lo leí pero he escuchado estudiantes o leídos de estudiantes de la época que decían a Blavatsky una vez le preguntaron ¿cuál es el primer principio del ocultismo? sentido común ok ¿cuál es el segundo? sentido común entonces el sentido común es muy importante si si nosotros tenemos esta idea de que el odio solo termina por medio del amor pero no sabemos cómo aplicarlo ahí estamos en el problema que tenemos como ser superior sabemos las leyes pero no sabemos cómo aplicarlas entonces lo que tenemos que hacer es en qué modo esto se puede aplicar que tenga un sentido común porque una persona puede decir bueno eso significa que si alguien viene y me va a atacar yo voy y dejo que me ataque y que me mate por ejemplo bueno si el cuerpo es parte de la ilusión termina la encarnación vamos a tener otra de última no es tanto problema pero ese no es el sentido común de algo es decir si no hay otra posibilidad bueno esa puede ser la actitud correcta pero la idea es cómo aplico esto por ejemplo pongámoslo fuera de nosotros hay un asesino en una ciudad entonces con este sentido del amor y todo esto dejamos que el asesino siga matando porque no lo queremos castigar estamos siendo espirituales eso no tiene sentido entonces cuál es la aplicación ahí bueno tal vez la aplicación es tenemos que sacar a esta persona de esta comunidad porque la persona está dañando a otros ahora cuando la sacamos a esta persona de la comunidad la sacamos para porque la odiamos para castigarla para tomar revancha qué pasa si la sacamos la aislamos de la comunidad con un sentido de amor entonces generamos generaríamos por ejemplo una cárcel donde a la persona se la eduque se le trate de ayudar al crecimiento de la persona que la cárcel no sea un lugar punitivo sino que la cárcel sea realmente de un intento de reforma y que qué sé yo estoy poniendo un ejemplo que me viene a la cabeza entonces esta parte de la aplicación es el ver cómo este principio universal se aplica en la vida en mi vida diaria o en la vida de la comunidad de un modo que tiene sentido eso es muy importante también porque si no terminamos siendo personas voladas que no pueden aplicar estas enseñanzas y el último y ahí abrimos a conversación es la práctica en sí que es el esfuerzo por vivir de acuerdo con las enseñanzas entonces si tenemos una situación de conflicto en nuestra vida hablando de este principio en particular meditamos sobre eso y vemos cómo puedo aplicar este principio y después lo tratamos de hacer en la aplicación podemos descubrir que algunas cosas que imaginábamos esto va a funcionar o puedo hacer esto después en la práctica vemos que no se puede hacer o que hay otras situaciones que no habíamos contemplado entonces vamos teniendo una comprensión mucho más profunda por la práctica porque en teoría todas las cosas son muy simples en teoría después cuando la aplicamos vemos que había muchas otras circunstancias influencias fuerzas que no habíamos tenido en cuenta cuando estábamos pensando sobre eso entonces ahí volvemos y decimos ok traté de hacer eso y eso no va a funcionar entonces cómo lo sigo puliendo cómo sigo trabajando con esto hasta que eventualmente uno va descubriendo su propio capaz otra persona lo aplica a otro modo pero con su propia personalidad uno entiende este es el modo en que puedo aplicar esta enseñanza tal vez una persona es muy paciente y irá por el lado de la paciencia tal vez otra persona tiene mucho amor y irá por el lado del amor cada uno tendrá su propia forma de aplicar las enseñanzas pero esto viene esa comprensión profunda viene de el hacer el experimento ok voy a experimentar con este principio universal en la vida y después aprendes y reformas y experimentas de nuevo y así sucesivamente entonces estos son cuatro puntos que yo veo probablemente se puedan agregar otros es simplemente un esquema que estoy proponiendo que he encontrado útil para practicar las enseñanzas vamos a ver aunque creo que lo has dicho en alguna vez mi vida lo que voy a plantear pero voy a ver la comprensión implica necesariamente una interpretación esa interpretación aunque se haga con una autoconvinción y algo mismo y universalismo ¿cómo podemos tener la certeza de que es la comprensión correcta? sí es un punto muy importante bien contigo a esta cuestión voy a la aplicación muy comentario que has hecho has puesto el ejemplo de intentar reformar ahora entonces me surge la cuestión de si eso no conlleva el condicionamiento a la evolución de ese otro en razón a su carta ¿qué derecho tengo yo al implicarme en la evolución del otro? empiezo por esa segunda que es más corta cuando mencioné de reformar a otro lo dije no como lo que debíamos hacer sino como que eso es un error es un error tratar de cambiar a los otros que eso es una actitud que normalmente tenemos cuando hay conflicto tratamos que el otro cambie que lo forzarlo a que actúe de otra forma distinta y eso no tenemos el derecho primero que parte de una arrogancia de saber de creer que nosotros sabemos como el otro debería debería manejarse y bueno en algunas ocasiones específicas tal vez tenemos razón en muchas otras no vamos a tener razón y uno tiene que tener la humildad de saber que no sabemos imagínense seguramente habrá gente que conocemos que quisieran que nosotros cambiemos siguiendo las ideas de esas personas ¿a ustedes les parece que está bien seguir la idea de estas personas que quieren que ustedes cambien? probablemente no bueno denlo vuelta es lo mismo nosotros podemos pensar que esta persona debería cambiar en esta circunstancia y seguramente no estamos en lo correcto pero incluso si lo estamos no es no es nuestro me acuerdo una frase muy buena de Leviter que él decía venimos con la con la idea de que es nuestro rol universal el ser el señalador de los errores de otros y el corrector de creemos que si vemos algo mal tenemos que ir y decirle a la otra persona que no que está haciendo mal que se debe hacer de esta forma tenemos que corregir a otros y eso si ven a los pies el maestro dice si ven que alguien está haciendo algo erróneo dejen la persona que está teniendo su propia experiencia si está la confianza si la circunstancia se manifiesta dice de un modo muy amable tal vez uno puede decir algo si le parece pero no no es nuestro lugar ir y decirle al otro que debería hacer si está en el contexto de un grupo podemos decir como grupo podemos plantear una situación y ver si llegamos de nuevo el sentido común si estamos trabajando juntos bueno puede ser correcto que vengamos y que examinemos la situación y entre todos veamos que se puede hacer pero ir y decirle a una persona que hacer en general excepto que vos seas el padre dice ahí excepto que uno tenga a cargo chicos en las piernas esto dice chicos que uno está educando o que haya alguna injusticia contra animales por ejemplo que no se pueden defender por ahí uno puede intervenir o tratar de hacer algo pero en general si hay una persona que tiene su propio poder de voluntad su propio entendimiento uno no tiene que interferir ahora esto también a veces se trae a lo del karma una persona está sufriendo si trato de ayudar estoy interviniendo y Annie Besan habla mucho de eso y ella dice en realidad estamos todo el tiempo interviniendo con el karma no hay que no hay interferencia con el karma ella dice es como pensar que uno puede interferir con la ley de gravedad uno no dice no deberíamos interferir con la ley de gravedad como si fuera algo malo entonces el karma es una ley de naturaleza exactamente lo mismo uno nunca debería decir no, no hay que intervenir con el karma uno tiene que entender el karma porque toda toda acción genera un efecto entonces si uno interviene en lo que está haciendo otra persona de un modo erróneo va a producir una causa que va a producir un efecto que traerá el sufrimiento necesario para aprender de eso pero ella dice uno siempre puede ofrecer ayuda porque ese ofrecimiento de ayuda también es parte del karma todos seguramente tenemos la experiencia de haber querido ayudar a alguien y que nuestra ayuda sea completamente ineficaz o a veces contraproducente y en otras ocasiones ofrecemos nuestra ayuda y nuestra ayuda puede cambiar la situación en la persona por ejemplo ¿de qué depende? y depende un poco del karma depende del karma si esa persona puede ser ayudada si somos nosotros los instrumentos correctos para ayudar a esa persona entonces Besan dice uno siempre puede tratar de ayudar pero tiene que ser inteligente en cómo ayudar es como uno ofrece una rosa y si la otra persona la toma muy bien pero si no no se la tiene que seguir empujando y forzándola que la acepte entonces la ayuda es un ofrecimiento si la otra persona no responde entonces lo aceptamos digamos entonces cuando hablamos de no interferir con otros tenemos que tener cuidado de no extrapolar eso y pensar y pensar de que nunca podemos tratar de ayudar o nada porque estamos interfiriendo son dos situaciones distintas la primera pregunta esa fue la corta la larga vengan mañana a las 7 de la mañana no no para la primera pregunta era la de cómo podemos saber la comprensión ok voy a hacer esta de corta nuestra comprensión es siempre limitada yo creo que uno tiene que partir de la base que estudiamos reflexionamos tratamos de comprender llegamos a una idea de esta es la acción correcta y en todo ese esfuerzo lo que hacemos puede ser completamente erróneo pero eso no importa en el sentido importa en que siempre tenemos que ser humildes y decir esto me parece que es lo mejor pero sé que puedo estar equivocado pero en realidad el único modo de desarrollarse es el hacer lo mejor que podemos percibir cuando se dice en el Bhagavad Gita seguir el Dharma de otro es muy peligroso uno tiene que seguir su propio Dharma incluso si nuestro Dharma parece inferior al del otro eso se aplica a la comprensión si alguien viene y te dice tenés que hacer esto y puede que esa sea la verdad y si uno lo hace no le sirve de nada evolutivamente el maestro KH cuando Ledwitter empezó las primeras comunicaciones a través de Blavatsky con el maestro Ledwitter le preguntó quiere que vaya a adiar a ayudar y el maestro le dijo no te puedo decir porque si te digo y vos obedeces el único karma que vas a tener es como el karma de obediencia y no va a haber ningún desarrollo interno vos tenés que tomar la decisión ver qué es lo mejor y tomar la decisión entonces en nuestra vida uno tiene que tratar de llegar a su visión la mejor percepción que uno puede y después ponerla en práctica y aprender de ella si estábamos errados vamos a aprender de eso y si la acción era correcta bueno vamos a desarrollarnos a través de esa reacción o acción pero no tenemos que esperar a ser perfectos para actuar somos imperfectos nuestra comprensión es imperfecta pero está en un proceso de evolución así que el esfuerzo por percibir correctamente va a ser que la próxima vez percibamos un poquito más correctamente y la próxima vez más correctamente etc escuchándote y viendo estos cuatro puntos que propone el procedimiento que no sea la aplicación y práctica me da la sensación que más importante que creer es ver la utilidad de los principios universales y que incluso diría que debe ser irrelevante si crees o no mientras los aplicos como algo práctico e incluso quizá desde esa visión es más fácil alinear la unidad interior digamos que buscamos la práctica medio-indecida etc con la comprensión de la unidad exterior que puede estar completamente despasada respecto a lo que buscamos interiormente porque externamente cuando hablamos de unidad podemos en realidad estar hablando de aversión a la diversidad miedo a la diversidad incoherencia a la diversidad etc etc y bueno no sé si querías comentar un poco si si por eso a veces no nos damos cuenta pero en la teosofía cuando se hace énfasis en unidad en la diversidad eso es sumamente importante porque la unidad unificadora donde todo donde se trata de hacer que todo sea igual eso es el totalitarismo eso es lo que los gobiernos totalitarios tratan de hacer la unidad que estamos buscando es una unidad en la diversidad en la aceptación de lo distinto y ese es un ejemplo de por qué es importante entender las enseñanzas correctamente y los maestros y Kravatsky muchas veces dicen tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos dando porque este conocimiento es peligroso uno dice ¿cómo va a ser peligroso la idea de la unidad? pero bueno de hecho vemos que muchas de esas ideas fueron tomadas por políticos totalitarios desde alguna gente que estaba cerca de Hitler a varios otros entonces esa es una de las razones de por qué la comprensión es importante una comprensión correcta con respecto a la creencia sí es decir uno tiene que creer en un principio lo suficiente como para aplicarlo digamos si uno viene y me dice un principio que me parece totalmente irracional no me voy a poner a probar en la vida diaria entonces pero si uno viene y dice algo y ves algún sentido ok dejame que pruebe es como una hipótesis ¿no? yo creo que hay tres niveles de conocimiento digamos uno es la percepción directa enfrente de mí hay un monitor esa es la percepción directa después está la fe ciega alguien me dice que en el otro cuarto hay una computadora por ejemplo y después está lo que podemos llamar la creencia racional porque la fe ciega es una creencia irracional irracional en el sentido en el sentido de que si alguien me dice hay una computadora en el otro cuarto yo no tengo evidencia para creer o descreer eso no tengo nada que en este momento que me diga entonces si yo lo acepto es algo que no es mediado por la razón entonces le llamo irracional en ese sentido puede ser que sea verdad que hay una computadora en el otro lado pero mi creencia es irracional y si tenemos muchas creencias irracionales en la vida nuestra vida va a ser desordenada porque algunas serán verdad pero otras no lo serán ahora si vamos solo por el conocimiento directo esto es un poco lo que hablé al principio ¿cuánto verdaderamente conocemos directamente? es muy poquito no conocemos que tenemos un alma no conocemos que existe el karma no conocemos que existe un átomo ¿cuántos de ustedes vi un átomo? ustedes le creen a los científicos entonces el conocimiento directo es muy pequeño entonces muchas de las personas agnósticas ateas son porque ellas dicen yo me atengo al conocimiento directo cuando dicen eso es el conocimiento directo a través de los sentidos que es el nivel de percepción al que tenemos acceso en este momento entonces entre la fe ciega o irracional y el conocimiento directo muy limitado hay algo en el medio que yo le llamo la fe racional que es lo que estamos haciendo acá nos presentan una enseñanza reflexionamos sobre ella y nos parece lógica nos parece racional nos parece que explica la vida bien y no es conocimiento directo pero tampoco es la fe ciega entonces después la empezamos a aplicar para tener un poco más de experiencia directa sobre eso entonces yo creo que en la teosofía tenemos que apuntar a tener esa fe racional o confianza racional que nos permita empezar a tener una experiencia directa bueno ya has respondido al poco a lo que quería llegar que era el sabor perdido entre el mundo y el dos que era la confianza podes tener un montón de textos pero tiene la práctica que confie en ellos exacto exacto y por eso decía ¿de dónde va a venir la confianza? al principio o puede venir de un sentido de devoción y de fe que en ese sentido sería positivo ningún principio es completamente positivo o negativo entonces uno no tiene que demonizar la fe de nuevo sentido común en algunas circunstancias y para ciertos aspectos es algo positivo ahora si eso se extiende más allá de ciertos límites termina siendo negativo entonces ¿de dónde viene la confianza? bueno en una persona más devocional puede venir de la fe o si no la confianza tiene que venir de un entendimiento profundo mental al principio de si esto tiene sentido parece tener sentido me explica la vida mejor me hace mejor persona pero teosóficamente la confianza como final persona ¿desde dónde proviene la confianza? depende de cómo los definamos es decir por ejemplo volvamos a este principio el odio no puede cesar por el odio solo por el amor si la mayoría de las personas lo escucha y te va a decir eso no es verdad aunque digan que creen en eso porque lo dijo Jesús o qué entonces mientras creamos que eso no es verdad no lo vamos a practicar obviamente podemos proclamarlo porque mi religión lo dice pero no lo vamos a practicar cuando empezamos a reflexionar estudiamos cuál es el fundamento de eso uno empieza a ver ah esto tiene sentido por esto y por esto y a medida que uno ve esto tiene sentido te va generando la confianza en ese principio o uno podría decir la fe de que ese principio puede ser verdadero y ese es el primer paso de confianza que cuando tu mente dice bueno este tiene sentido puede que sea así eso te da la confianza necesaria como para vos decir bueno lo voy a empezar a aplicar a ver qué pasa pero puede ser que sea la madurez del alma en la que esa conexión que hay entre la personalidad y el alma que aparezca esa confianza entonces viene determinado no por lo que yo hago sino por lo que la hice si en parte pero existe la evolución lo que quiere decir que hay un cierto campo de experiencias que ya hemos obtenido como almas y esas son por esas razones muchos de nosotros seguramente vinimos a la teosofía leemos y lo reconocemos como verdad eso es porque nosotros como almas ya hemos trabajado sobre eso en el pasado y ahora viene de esa madurez que vos decís pero todavía no estamos iluminados entonces hay muchos otros aspectos de la enseñanza en los que todavía no hemos trabajado y por lo tanto esa confianza no va a venir naturalmente porque eso lo tenemos que desarrollar en esta vida entonces va a haber un conjunto de experiencias que nos va a ser intrínseca en nosotros que nos va a hacer confiar en esto pero a medida que crecemos uno se va a ir encontrando con cosas nuevas más profundas y ahí es donde uno tiene que construir esa confianza que como digo uno lo puede hacer al principio a través de la comprensión mental de modo que uno esté convencido de esto y después suficientemente como para aplicarlo y después la aplicación es lo que te demuestra si es verdad hice esto fallé 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 pero iba aprendiendo me daba cuenta por qué fallé hasta que lo hago funciona y veo el principio actuando y eso te da una confianza mucho más profunda José José y después Tere dentro de estos de estos principios virtual ¿no? el esfuerzo porque es el más difícil porque ¿cuántas veces nosotros estudiantes que estudian? pero ya sabemos de todo esto seguimos estudiando intentamos hacer parte de nuestra vida pero vivita toda nuestra es sumamente difícil ¿dónde está esa gran dificultad? porque realmente es como que ustedes la vuelta a todos ¿no? ¿sabes? sí, sí es verdad porque fíjate los primeros tres pasos son intelectuales y la parte intelectual digamos uno está viviendo en un mundo que uno está construyendo entonces cuando reflexionamos estamos viviendo digamos en nuestra mente cuando tenemos que traer eso al mundo físico nos enfrentamos con el mundo externo que va a responder a nosotros cuando uno está por eso Anibesan decía cuando ella explica por qué la meditación sola no nos hace crecer es porque en meditación estamos creando nuestro propio mundo y no tenemos que lidiar con la realidad física o las otras personas contradiciéndonos o poniendo digamos dificultades etc entonces de nuevo esto es la razón de por qué el ser interno tiene que encarnar en el mundo físico el mundo físico que es tan limitado tan diverso tan conflictivo es necesario para el alma porque el alma tiene la tendencia de vivir en un mundo de su propia creación en el plano astral uno puede vivir por siglos en un mundo autocreado que el plano astral la parte externa del plano astral no va a desafiar esa imaginación que creamos lo mismo en el plano mental vemos que en el plano físico está la tendencia vivimos en mundos separados muchas veces lo vemos políticamente por ejemplo como generamos ideas en el plano físico con hechos que ni siquiera se corresponden a la realidad y vivimos en esa burbuja aunque la realidad sea tan concreta hay veces que la realidad es súper concreta y a pesar de eso podemos crear nuestra propia burbuja entonces si podemos crear esa burbuja en el plano físico que es tan concreto imagínense en los planos más sutiles entonces lo que pasa es eso que cuando traemos estas enseñanzas al plano físico ahora tenemos que salirnos de nuestro mundo que creamos en meditación o algo en nuestro pensamiento y enfrentarnos al mundo físico y ahí es donde empezamos a tener los desafíos y la oposición y el dolor que viene de eso pero eso esa es la razón por la que encarnamos como alma eso se puede obtener solamente en el plano físico y ahí está la evolución verdadera todo el trabajo intelectual es la preparación para el crecimiento pero el crecimiento que hacemos es en la medida en que eso se puede aplicar lo que no podemos aplicar nos sirve como semilla para una vida futura no es desperdiciado pero el crecimiento real está en la medida en que podemos aplicar las enseñanzas incluso si fallamos esto no es una cuestión de tener éxito en vivir teosóficamente esto es una cuestión de hacer el esfuerzo para vivir teosóficamente eso es lo que produce el crecimiento si fracasamos es decir Ani Besan muchas veces decía la acción que tomamos es el resultado del pasado no del presente la intención la verdadera intención lo que estamos tratando de hacer es lo que somos lo que termina pasando es el pasado entonces por ejemplo tengo un deseo que no me gusta y digo voy a trabajar con este deseo porque no es saludable eso es lo que yo soy la intención de quiero trabajar sobre este deseo el hecho el hecho de que quiera trabajar sobre ese deseo significa que yo ya me separé de ese deseo pero como en el pasado he construido un cuerpo astral con ese deseo muy fuerte puede que fracase toda mi vida en tratar de no seguir el deseo pero eso es simplemente porque en el pasado he construido eso es parte del pasado haciendo el esfuerzo en el futuro voy a tener un cuerpo emocional sin ese deseo entonces para resumir Anibesan dice lo que logramos hacer es como la conjunción del presente que es mi intención y de lo que el pasado permite entonces nunca juzguen su vida espiritual por lo que son capaces de hacer o no por el éxito o el fracaso aplicar algo si quieren medir su vida espiritual la medición está en lo que quieren hacer en lo que están intentando hacer eso es lo que son y después en esta vida o en la próxima esa intención va a vencer la inercia que traemos si, acá Tere o allá ah bueno hay varios anda si mantén una listita si puedo en tu mente hola ¿cómo estás? es un comentario que es como lo voy a seguir para la gente esto es cuando como estaba básicamente la mirada dinámica de ellos creo que le da una riqueza porque cuando llegamos dentro de la práctica de la confrontación con la realidad dependiendo de los tipos de conflictos deseables es la otra cosa de con realmente el cambio de conocimiento y de comprensión y un hecho propio que es una verdadera comprensión o conocimiento real de lo que está por lo tanto si en la vida ocurre de comprensión con el conocimiento mucho más profundo creo que hay niveles de organización en este conocimiento porque eso es un ejemplo de ello que no toma la oportunidad de ir trascibiendo con un nivel de acercamiento a una realidad que no va a la realidad nada si muchas veces cuando entramos a un campo de conocimiento pues tiene no sé si ha definido pero mucho más allá de donde uno exactamente tiene como propuesta como este tipo concreto por tanto hay una apertura de la conciencia y en esta progresión sí sí gracias sí totalmente ningún yo creo que no podemos conocer nada conocerlo realmente hasta que lo practicamos porque lo que conocemos al principio como decíamos son palabras que es el primer escalón es necesario sin esas palabras tal vez nunca nos hubiéramos puesto a examinar ese aspecto pero cuando estudiamos y adquirimos un concepto ese concepto es sumamente limitado no podemos decir que sabemos algo porque tenemos el concepto es un nivel de conocimiento bastante superficial a través que pasamos por todo este proceso después como decía Anita vos tenés el conocimiento de haber experimentado eso y ese es un conocimiento mucho más profundo que el intelectual pero de todos modos uno no puede con esto no quiere decir que uno tenga que despreciar el conocimiento intelectual porque si un sabio me está diciendo el odio no puede terminar a través del odio sino a través del amor ¿cuánto tardaría yo si alguien no me dice eso que parece tan lo contrario de lo intuitivo nos parece que eso no puede ser verdad si no tuviéramos un sabio que nos dice eso ¿cuánta experiencia vida tras vida tenemos que pasar hasta que nos demos cuenta de eso muy difícil entonces el conocimiento es importante para señalar cosas que están más allá de nuestra percepción después nuestro trabajo es todo esto y ahí el conocimiento al que llegamos es mucho más profundo bueno a mí me sabía casi todo lo que quería decir pero voy a a ver si me no sé voy a hablar de algo que porque si no no sería lógico hace años estoy en un en un grupo de migrantes para migrantes y la verdad que no no creí yo nunca que iba a poder cambiar ellos me hicieron cambiar a mí es verdad que el alma cuando te da la chispa ya tú me tienes que buscar qué hacer que viene todo por eso todos no podemos hacer las mismas cosas porque el alma no es y cada uno tiene la suya pero qué importante es cuando tú estás con estas personas que no nos obligas que les estás ayudando eso es horrible pero con un compromiso de querer trabajar o querer estudiar o querer que le quitar todos los porque ya hay una cosa que no sé si que va a haber que que esto perdón que hay ya ya que está al gobierno ya son interparciales trabajo en la carocia pero fíjate cuando tú llegas a estas personas oyes en la calle mira esta ha venido a quitarme el trabajo mira que hay alguien no el trabajo no te lo quitarme en la calle tú no tienes ese trabajo y ellos lo hacen y todos somos uno estamos relajados si tú a uno le das un contrato te te entiendes si si y cuando viremos a las personas como personas son estos cambian un poco de claro y si pero viste en esto es un buen ejemplo de el sentido común porque en el plano de la realidad no hay limitaciones pero en el plano físico hay limitaciones entonces uno tiene que ver cómo aplicar estos estos principios de nuevo de un modo que tenga sentido común entonces por ejemplo uno puede tener el sentimiento interno de decir los países las fronteras que trazamos no son verdaderas los países tenemos que ayudar a todos tenemos que poder ofrecer lo que tenemos a todos eso puede ser como un sentimiento ahora en la práctica hay un límite de cuánto se puede hacer eso en la práctica porque los sistemas son limitados y se puede llegar a un punto de que se quiebran los sistemas y después lo que pasa típicamente políticamente que lo vemos en el mundo es que eso produce una reacción se va para el otro extremo entonces si uno fuera político y fuera una tuviera una intención espiritual ahí es donde uno tiene que ver cómo con la mejor intención uno trata de ver cuánto es lo más que podés hacer pero con sentido común para que no se rompa el sistema que después te va a pasar lo opuesto entonces esos son ejemplos de que nos encontramos todos en nuestra vida idealmente estamos viniendo de este lado estamos viniendo desde la unidad desde tratar de dar oportunidades a todos y ayudarlos después tenemos que ver cuánto de eso podemos hacer efectivamente y que todo se mantenga sano entonces sí es un ejemplo de las dificultades que hay en la práctica ¿no? sí a ver allí primero bueno una reflexión acerca de la comprensión porque cuando hablamos de esfuerzo para vivir de acuerdo a las enseñanzas y esto es algo en lo cual que insistió mucho parece algo forzado violento yo tengo una creencia listo esta enseñanza que no está creyente y entonces me tengo que esforzar vivirla como con ella pero eso lo que pasa es que hay una comprensión incompleta porque tanto como tan necesario como el principio es comprender cuáles son las limitaciones que tenemos y que es una parte de la sombra aquellas cosas que escondemos más por la sombra de nuestra propia naturalidad y que nos debemos reconocer ese autoconocimiento porque eso es lo que nos está impidiendo no así dicen la voz del silencio la mente es como un espejo pero es un polvo pues efectivamente si no vemos el polvo es que nos estamos viéndonos completamente si hay si hay comprensión de la realidad la práctica sale naturalmente si nosotros estamos por ejemplo en una calle estrecha como el boleto o sea que le hace con el clínico y vamos por la acera vamos por la casada porque la acera como la mano acaba es muy estrecha y sentimos el veo de un coche detrás nuestro no pensamos uy debería subir a la acera porque si no el coche y a través de la voz un salvo y esto es así si comprendemos y creo que Blavatsky precisamente entró Blavatsky y lo que nos tardaron muchísimo tiempo en la última sesión para enseñarnos los grandes principios fundamentales porque precisamente esos al final de cuentas son las leyes bajo las cuales operamos nosotros mismos sí uno puede usar digamos puede interpretar la palabra esfuerzo como tratar de esforzar algo como lo que decías que es como Blavatsky normalmente la interpreta entonces él siempre habla en contra del esfuerzo desde ese punto de vista yo estoy usando la palabra esfuerzo como la aplicación de una fuerza en una dirección en el sentido de que todos los primeros tres tres pasos son intelectuales y como decís bueno ya entiendo que hay que hacer esto y después cuando uno lo tiene que aplicar a veces uno tiene que usar ese entendimiento acoplarlo a la voluntad pero no la voluntad en el sentimiento de una violencia por uno mismo sino la voluntad de decir bueno yo entiendo que este este deseo no es no es saludable ahora como nosotros eso eso es el trabajo de la conciencia pero después está el vehículo de la conciencia como todos sabemos que tiene su propia inercia entonces lo que vemos muchas veces es que estoy convencido de que esta dirección es la correcta pero después cuando estamos en el vehículo el vehículo de conciencia tiene una inercia en una dirección que puede ir en la dirección opuesta de la que nosotros vamos entonces hay que tener cierta sí emplear la voluntad de un modo de un modo no agresivo de un modo chento amable digamos con uno mismo y decir por ejemplo no siento el deseo pero sé que este deseo ya he visto que este deseo no es bueno pero tengo que esperar viste que en luz en sendero dice no hay modo de matar el deseo y otras cosas excepto viviendo en lo eterno y hasta entonces espera confiado el momento que el deseo no te afecte una cosa así entonces la idea es que yo lo que le llamo el esfuerzo es el de tratar de ir en la dirección que nuestra conciencia vio a pesar a pesar de que el vehículo de conciencia pueda ir en otra dirección hasta un momento en que porque uno lo dejó de alimentar en el momento se va desapareciendo porque yo lo que veo mucho en gente que estudia a mí me encanta a Krishnamurti por eso lo cité varias veces para mí yo aprendí a través de Krishnamurti a trabajar con un montón de cosas que fueron fundamentales entonces esto no es una crítica a Krishnamurti pero lo que veo es que muchas veces en gente que solo estudia Krishnamurti al final termina muchas veces siendo todo palabra y nada de acción porque yo al menos lo veo eso cuando tengo que aplicar algo hay una fuerza en mí que va en una dirección contraria y tengo que tener como el convencimiento de que quiero ir en otra dirección y no es un esfuerzo como que me estoy muriendo es simplemente en el sentido de tensión y decir no yo voy a ir acá sé que como cuando una vez siempre doy este ejemplo iba en el aeropuerto y una mamá iba caminando rápido se ve que estaban cortos de tiempo con el hijo iban pasando por el negocio y el hijo decía ah quiero eso no, no tenemos tiempo seguían caminando quiero eso no, no tenemos tiempo y seguían caminando y un poco nuestro cuerpo emocional es así ah quiero eso y dicen no, no después ahora no es un momento apropiado oh quiero eso no, no sigamos que tenemos que hacer algo otra cosa es un poco como eso pero no un esfuerzo de tensión interna pero también hablaba de la pasión ¿te acordás? todas las veces que él decía para producir un cambio radical una transformación fundamental uno tiene que tener pasión decía él esa pasión es la parte esa de la fuerza por ahí la palabra esfuerzo puede no ser la mejor pero yo no he encontrado muchas palabras así que pero sí hay una pasión hay un earnestness a veces le dicen en inglés estar comprometido un compromiso con seguir la sabiduría que uno vio él decía en algunos libros quizás la traducción un esfuerzo sin esfuerzo o sea está diciendo un esfuerzo él decía un esfuerzo sin esfuerzo lo que no quieres hacer que uno te gasta sí sí hay un artículo de Blavatsky donde ella habla de la voluntad la voluntad y el deseo y después cuando ella ella habla de la voluntad ella dice la única forma de desarrollar la voluntad es aplicándola pero uno tiene existe una aplicación ciega de la voluntad que es lo que estamos hablando del esfuerzo como simplemente chocar chocar y pelear contra el otro y hay una aplicación de la voluntad que es inteligente para mí esa es la la fuerza que tenemos que traer en nuestra vida es sobre esto que estamos diciendo bueno dejarle una palabra tiene que ver un poco con estas artes marciales y a lo mejor esto que me acabas de decir tiene que ver un poco con las artes marciales que conociendo la fuerza a fuerza ejerce como una especie de resistencia pero una resistencia no violenta y hacer algo una acción un esfuerzo una acción pero no es fiolemoso no es contrario porque si no hace contrario va a alimentar la otra pero para eso se necesita conocimiento bueno ahora vamos cambiamos de tema seguro que sí ahora cambiamos de tema vamos al tuyo no vamos a cambiar de tema porque es sobre lo mismo es sobre la idea de la comprensión yo para mí la clave de todo la clave de todo no la clave de lo que estamos hablando aquí bajo mi visión y mi evidencia es la comprensión para mí es la el tema es la bisagra el tema de la comprensión creo que es una palabra que como muchas otras tienen diferentes significados independiendo en el contexto donde se utiliza si se usa de manera normal es una comprensión se refiere a algo lineal un significado casi literal pero nuestro contexto tiene un significado más profundo entonces para mí es fundamental porque si uno comprende verdaderamente la enseñanza hay un cambio no hay esfuerzo y es lo que te apoya a lo que tú has estado comentando yo sé yo tengo un paradigma y tengo que caminar a ese paradigma pero en contra de ese paradigma están las tendencias de la personalidad pero como yo tengo ese paradigma y comprendo cuáles son las tendencias de la personalidad voy a saber en muchas ocasiones ir en esa dirección y cuando hay esa comprensión el esfuerzo pues es lo que tú has terminado diciendo que no es la palabra más adecuada cuando pasa por él la verdadera comprensión pero yo uso la palabra esfuerzo a propósito porque como ahora está tan tan difundida la visión no dualista que a mí me encanta Alvaita Vedanta el budismo tibetano Sopchen Krishnamurti Nisargata Maharaj de nuevo digo esto desde practicar esa esa aproximación pero como está tan difundida la idea de no dualismo viste a mí me parece que a veces se descuida una parte del proceso y por eso uso la palabra esfuerzo porque la comprensión lo que hace la comprensión es que cuando hay comprensión verdadera nos cambia la conciencia como decís sé que tengo que caminar hacia allá y lo voy a hacer porque ahora soy esto esto es lo que soy y no puedo hacer otra cosa sin embargo la tensión interna todavía va a estar ahí depende de cuán fuerte haya sido el escándalo básicamente pero si la persona no está preparada a que vaya a sentir la tensión interna de que el cuerpo todavía quiere ir en esa dirección ahí es donde se falla muchas veces porque la persona dice ¿cómo puede ser? si yo entendí comprendí que quiero ir a este lado y siento ir en el otro lado y eso produce mucha confusión a menos que uno esté preparado a eso porque entiende que hay una ¿quién fue? creo que fue Besan que decía la conciencia puede cambiar en un segundo los vehículos de conciencia pueden tardar años para alinearse con la conciencia porque tienen su propia inercia ¿no? entonces yo creo pero tal vez de nuevo somos distintos y puede que lo experimentemos en modos distintos el grado de cómo uno puede experimentar estas cuestiones pero yo creo que la gente tiene que estar preparada a saber que incluso si uno lo comprende correctamente la aplicación puede no ser fácil el cuerpo todavía puede el cuerpo la mente la solución puede todavía querer seguir yendo en la misma dirección entonces si uno lo sabe no se preocupa está preparado pero sí todos coincidimos que no es el esfuerzo de ser violentos con uno mismo eso nunca produce nada el tratar de aplicar violencia a uno mismo en el sentido de forzar reprimir pelear con la cosa eso no funciona y es que el punto también no es a prejuicio con los términos esfuerzo y disciplina va muy a la reparto y en el mundo el término disciplina significa aprendizaje y aprendizaje desde la libertad en la conciencia que decide que va a correr un dímite y que se va a tener una dirección con ese esfuerzo que perfectamente marca lo que la voluntad superior está decidiendo cómo regular los efectos que están ante los presos normalmente en nuestro estado por lo tanto yo creo que un momento que nos ha hablado de esta disciplina en ese aprendizaje consciente y físico como el mundo que tiene el vivir que está en ese proceso sí, a veces él señaló que la palabra disciplina está conectada a la palabra discípulo pero bueno por supuesto él hablaba en contra de la disciplina pero de nuevo esa disciplina que es impuesta que no viene desde la comprensión para mí en general esa es la distinción que él hace cuando él habla en contra de los métodos en contra de la disciplina en contra del esfuerzo yo creo que lo que está haciendo es él está hablando en contra de hacer cualquier cosa de esas sin la comprensión por detrás pero él meditaba todas las mañanas lo podemos ver en sus diarios él era súper disciplinado pero es una disciplina una práctica etcétera que viene acompañada por la comprensión que es lo que estamos diciendo ¿qué hora es? bueno hagamos cinco minutos más así tienen tiempo de prepararse para la cena es más del mismo tema porque realmente es súper interesante estos debates la base nos hacía que el primer paso que tenemos que tener presente cuando estamos en este conocimiento de sí mismo porque se trata de todo eso es la capacidad que tenemos de engañarnos a nosotros a nosotros a nosotros con el tema de la práctica realmente hay unas tendencias y tenemos tal capacidad de engañarnos a nosotros mismos por eso muchas veces decimos ya estamos en el camino ya sabemos por qué erros mucha teoría pero realmente y creo que la palabra esfuerzo es importante si la tenemos como lo que tú estás explicando porque si no realmente si entramos nosotros no vamos a bajar tampoco hay una lucha porque hay una tendencia a nosotros que tiene que ver con lo que nos decía la base esa capacidad que tenemos en que nos hacía nosotros no se trata de ser violentos con nosotros mismos porque una vez que tomamos conciencia de lo que somos es una situación de liberación y a partir de ahí pasos para poder cambiar los ángeles no es así claro sí sí y además que viene cuando viene el compañero de la comprensión es es algo que uno lo hace con alegría aunque sea difícil esto también está mucho esta cuestión conectada con este tema de si el tratar de trabajar con los deseos de uno produce represión o no entonces algunas personas dicen no, no tenés que tratar de trabajar con los deseos porque eso los va a reprimir en realidad la represión y de nuevo yo no soy psicólogo pero lo he investigado con lo mejor que pude pero la represión es un un mecanismo primero que es inconsciente y después que es cuando uno tiene que que hacer algo no por convencimiento propio sino por está siendo forzado por cuestiones externas sea un sentido de culpa por la religión o miedo o esto o lo otro entonces es como que uno es forzado en cierta dirección por cuestiones externas no por convencimiento propio eso puede producir represión pero eso la razón ahí es que nuestra comprensión no está participando nuestra conciencia nuestra inteligencia cuando uno está trabajando con la personalidad desde el convencimiento propio desde la comprensión desde la inteligencia eso no produce represión esto es un un proceso completamente consciente y autodirigido entonces a veces la espiritualidad también se va a ese extremo como decir no no podés hacer contradecir nada de vos mismo porque vas a producir algún tipo de problema psicológico yo no creo que eso sea así pero bueno estas son cosas sí importantes porque es un arte la espiritualidad es un arte entonces es muy sutil y todo este tipo de discusiones nos ayudan a que cada uno vaya viendo bueno en cada uno cuáles son las medidas del esfuerzo de la disciplina de esto de lo otro bueno vamos a tener tiempo de seguir comentando todas estas cosas así que ¿por qué no cerramos hoy? gracias a todos por su paciencia y contribuciones y bueno nos vemos mañana en la mañana gracias